Bueno, la Ecológica se está haciendo una extensión que irá hasta el puerto multimodal Caucedo en una primera etapa que deberá estar concluida en unos 60 días que será su conexión con la autopista del Nordeste, Juan Pablo II y de ahí continuaremos con dos etapas más hasta llegar a las Américas y una conexión con el multimodal Caucedo. La Hípica es una extensión que vamos a comunicar la actual avenida Tomás Fernández Domínguez o antigua carretera de San Isidro con la carretera media. Por años ahí no había una comunicación que no fuera utilizando la charla de gol y esto va a facilitar grandemente la comunicación entre esas dos partes de la ciudad y sobre todo porque en el corazón de ella hay una zona franca donde se desplazan miles de empleados cada día. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.